Yo vine aquí a hacer mi trabajo y a hacer que gente me vea, ¿no? Vos tenés unas condiciones bárbaras como jugador. Tenés el físico, tenés condiciones. El tema es que por ahí estos bajones son propios de la edad y eso por ahí se nota después en la cancha. Mello, no es ejercicio técnico, es físico. Has dado una vuelta más, pero no has hecho el ejercicio. Ni siquiera le doy otra. No, no, a esa puedo hacer 25 yo. ¿Usted lo dice? Usted que tiene la razón. Mello, tú te puedes ir al vestuario ya, ya se ha acabado la sesión. Te duchas, te vas a la residencia y mañana me llegas por la mañana y me dices, ¿quiero seguir o no con el grupo? Porque así entrena mi abuelo. ¿Usted va a ser madrugués y mañana va a ser madrugués? ¿Y haces esto que hiciste verdad? Te dan el pasaje. Es una falta de respeto. Hablar con el míster y decir, mire, me interpreté, discúlpeme, hay una autoridad. Y en un entrenamiento vos debes entrenar. Más fuerte, menos fuerte. Pero no de la manera que hiciste el final. Porque entre vos y yo sabemos que ese paso que hiciste la última vuelta era para desafiar la autoridad. Me dieron unos consejos cuando salí del entreno y pude recapacitar. Y le pido disculpas a todos porque en realidad no di lo mejor de mí en el entreno. Y eso habla de cada futbolista. ¿Aló? Tú estás tratando de hacer lo mejor de ti, pero a veces uno se sale de su casilla también. Yo te entiendo, somos humanos, papi. Me caí, me paro y me levanto. ¿Qué es eso? Bueno, pues ahora yo le voy a demostrar que yo soy mejor que eso todavía. Ese es la actitud, papá. Acuérdate, siempre te lo he escrito. Humildad, disciplina y ese es la actitud, papi. Y ese es lo que siempre va a hablar por ti. Bien, 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 bien. Muy buena. Bien. Seguimos. Así mismo como vi al equipo, me vi yo bien. Porque el equipo se mantuvo, hizo la cosa bien y así mismo me siento yo que hice la cosa bien y me mantuve. Buenísima. Estamos nosotros acá defendiendo. La bola está allá. A esto. Pa, pa, pa. Revisa. La verdad que conmigo yo me entiendo muy bien. Y gracias a que me habla, pues no me pierdo. Mello tiene mucha categoría, hace cosas que a mí me emocionan porque hay gente que muchas veces apuesta por pegarle pelotazos al balón, tirarlos fuera y él siempre trata de cuidarlos. Si hubiese estado como en esta semana todo desde que empezó, sería uno de los aspirantes segurísimo a llevarse el premio final.